Hola y bienvenidos a Crónicas Marcianas, tu canal de noticias friables de Marte, el sistema solar y más allá. El rover Curiosity de la NASA acaba de alcanzar la impresionante cifra de 4.000 días en Marte, mientras el equipo de la misión se está asegurando de que el rover, actualmente en su cuarta misión extendida, se mantenga fuerte a pesar del desgaste que supone un viaje que dura ya más de 11 años. 4.000 días marcianos después de posar sus ruedas en el cráter Gale, el 5 de agosto de 2012, el rover Curiosity sigue realizando ciencia apasionante, habiendo perforado ya, como sabemos, su muestra número 39, cuyo contenido se está analizando actualmente. Para estudiar si el antiguo Marte tenía las condiciones para albergar vida microbiana, el rover ha ido ascendiendo gradualmente la base del Monte Sharp de 5 kilómetros de altura, cuyas capas se formaron en diferentes periodos de la historia marciana, y ofrecen un registro de cómo el clima del planeta cambió con el tiempo. La última muestra se recolectó de un objetivo llamado secuella. Hay que decir que los objetivos científicos actuales de la misión llevan nombres de ubicaciones en la Sierra Nevada de California, y los científicos esperan que la muestra revele más sobre cómo evolucionó el clima y la posible habitabilidad de Marte a medida que esta región se enriqueció con sulfatos, minerales que probablemente se formaron en agua salada que se estaba evaporando cuando el planeta comenzó a secarse hace miles de millones de años. Descifrar las pistas sobre el antiguo clima de Marte requiere un trabajo de detective, y en un reciente artículo publicado en la revista de investigación geofísica AGU, los miembros del equipo utilizaron datos del instrumento de química y mineralogía Chemin de Curiosity para descubrir un mineral de sulfato de magnesio llamado Starkeita, que está asociado con climas especialmente secos como el clima moderno del planeta. En este sentido, los científicos creen que después de que los minerales de sulfato se formaran por primera vez en agua salada que se estaba evaporando hace miles de millones de años, estos minerales se transformaron en el mencionado Starkeita, a medida que el clima continuó secándose hasta su estado actual, lo que perfecciona su comprensión sobre cómo surgió el Marte que conocemos hoy en día. A pesar de haber recorrido casi 32 kilómetros a través de un ambiente extremadamente frío, bañado en polvo y radiación desde 2012, Curiosity sigue estando fuerte. Actualmente los ingenieros están trabajando para resolver un problema con uno de los ojos principales del rover, la cámara izquierda de distancia focal de 34 milímetros del instrumento Mascam, que además de proporcionar imágenes en color de los alrededores del rover, ayuda a determinar desde lejos la composición de las rocas mediante las longitudes de onda de la luz o espectros que reflejan en diferentes colores. Para ello, Mascam se basa en filtros dispuestos en una rueda que gira debajo de la lente de cada cámara, y desde el 19 de septiembre la rueda de filtros de la cámara izquierda ha estado atascada entre las posiciones de los filtros, cuyos efectos se pueden ver en imágenes sin procesar como esta que vemos. Ahora los ingenieros están empujando esta rueda gradualmente hacia su configuración estándar. Si el problema no se soluciona, la misión se basaría en la cámara Mascam derecha de mayor resolución y distancia focal de 100 milímetros, como sistema primario de imágenes en color. Pero la forma en que el equipo explora objetivos científicos y las rutas del rover se vería afectada ya que la cámara derecha necesita tomar nueve imágenes más que la izquierda para cubrir la misma área. Además, los equipos verían limitada su capacidad para observar los espectros de color detallados de las rocas desde lejos. Además de los esfuerzos por hacer retroceder el filtro, los ingenieros siguen observando la fuente de energía nuclear del rover y esperan que proporcione la suficiente para operar durante algunos años más. También han superado los desafíos derivados del desgaste del sistema de perforación y de las articulaciones del brazo robótico. Por otro lado, las actualizaciones de software han corregido errores y también han agregado nuevas capacidades a Curiosity, lo que ha facilitado los viajes largos y reducido el desgaste de las ruedas debido a la adición de un algoritmo de control de tracción que ayuda a reducir el desgaste de las ruedas al conducir sobre rocas afiladas. Mientras tanto, el equipo se prepara para un descanso de varias semanas durante este mes de noviembre, ya que Marte está a punto de desaparecer detrás del Sol como consecuencia de un fenómeno conocido como conjunción solar del que ya hemos hablado en la última actualización. Cuando esto sucede, el plasma del Sol altera las comunicaciones con el planeta vecino. Por ello, los ingenieros dejarán a Curiosity con una lista de tareas pendientes hasta el 28 de noviembre, después de lo cual las comunicaciones podrán reanudarse de forma segura. Cerramos este breve bloque de Curiosity con la posición actual del rover y las últimas temperaturas registradas en el cráter Gale. Como se ha dicho, la oposición del Sol entre la Tierra y Marte mantendrá incomunitadas todas las misiones que operan en el planeta rojo hasta el 28 de noviembre. Antes de comenzar este breve periodo, como vemos en esta infografía animada, el helicóptero Ingenuity ha realizado tres vuelos consecutivos. El número 64, durante el que ha recorrido un total de 408 metros en dirección norte, el 65 con 7 metros y el 66 con 0,5 metros. Estos dos últimos con el fin de reposicionar a Ingenuity antes de la inminente conjunción solar. La secuencia que vemos ahora y las imágenes en color que veremos a continuación corresponden al paisaje visto por Ingenuity desde el aire durante su vuelo número 64. Por su parte, el rover Persebrans, que sigue su camino ascendente por la unidad de carbonatos dentro de la llamada campaña de margen, nos ha dejado varias imágenes de sus cámaras más canceta que muestran el paisaje que el rover tiene a la vista mirando al oeste del cráter y que estamos viendo ahora. También, mirando al oeste, el rover ha captado con sus cámaras de navegación el paso de las tenues nubes que flotan sobre los cielos ocres de Marte. Captadas también por sus cámaras de navegación, vemos estas otras imágenes crepusculares con el sol brillando en el cielo con las que Persebrans parece querer despedirse hasta que pronto se restablezcan las comunicaciones con la Tierra. Cerramos este bloque de Persebrans e Ingenuity con la posición actual de ambos exploradores y las últimas temperaturas registradas en el cráter yesero. Cerramos este bloque de Persebrans